La cámara, el sonido, ya hay cuatro personas conectadas, ¿cómo van? Bienvenidos. Me cuentan si me están escuchando bien, por favor, para hacer los arreglos antes de que se conecten los demás. Vamos a ver. No, sigo estando muy alta. Eso. Bueno, ¿cómo van? Salúdenme, pues. Quienes están por ahí conectados, que me cuentan cómo ha estado su semana. Gracias por conectarse. ¿Les gusta este tema? Vamos a hablar de las energías. Me lo pensé tanto, tanto. Antes de hablar de esto, hola Edwin, hola Milena, ¿cómo van? Buenas noches, ¿cómo va este miércoles? ¿Cómo va esta semana? Esperen porque me voy a acomodar. Mauricio Zúñiga, ¿cómo vas? Bueno, aquí tengo mis apuntes listos. Bien, ya, para poder verlos y ver sus mensajes. Hola, Yacida, Ángela María, Gloria Rengifo, Ayo, ¿cómo estás? Zoraida, Carlos, bueno. Los que siempre se conectan sin falta desde Perú. Cecilia, ¿cómo están? Francisco Váez, Carlos, Verdez y Guay. Como siempre, muy puntuales, muy fieles a este encuentro. Gracias por conectarse. Qué alegría saber que están ahí. Y bueno, para conversar un ratico, un ratico que me dura como una hora, una hora y media, generalmente. Pero del tema que escogí, es un tema que me gusta mucho, con el que trabajo mucho hace mucho tiempo, pero al que le había sacado el cuerpo. Como que hablar del tema de las energías es algo que lo dejo como para hablar en privado o con algunas personas que no malinterpreten el tema y con quien me sienta tranquila. Pero dije, bueno, vamos a lanzarnos a hablar de esto, porque es muy, muy, muy importante. Seguramente ustedes ya saben mucho sobre esto, algunos no tanto, y es chévere que compartamos los conocimientos mutuos que tenemos al respecto. Bueno, empecemos ya, mientras se siguen conectando. Y ahorita los leo. Bienvenidos a todos los que van llegando. ¿Cómo va este miércoles? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo sienten su energía? ¿Cómo han sentido su energía esta semana? Cuéntenme. Miércoles 26 de mayo ya se nos está acabando este mes y estamos a mitad de año. Esto ha sido una locura. ¿Cómo pasa el tiempo? Es rápido. Y aparentemente las cosas parece que no cambiaran, porque la situación, hay muchas situaciones que siguen estables, estáticas, pero hay otras que realmente nos han revolcado la vida. Yo creo que afuera parece que todo estuviera igual, pero adentro no somos los mismos. No somos los mismos de hace un año, nadie, ninguno. Y la vida nos ha movido todo lo que teníamos que organizar, reorganizar y sacar por dentro. Bien. Bien. A veces nos toca la fuerza, ¿no? Bueno, pues el tema de hoy. Limpia tu energía. Vamos a hablar de la energía y voy a empezar contándoles, pues cuando estaba escribiendo el tema, hace un tiempo, hace más o menos un mes, un par de meses estuve donde un médico, médico pediatra. Bueno, su especialidad primera fue pediatra, luego se especializó en energía. Es un médico, pues, de academia, pues. Y cuando llegué y me senté a hablar con él, lo primero que me dijo fue, Silvia, yo trabajo con lo que nadie ve. Soy un médico que trabaja con lo que nadie ve. Hay médicos que trabajan con distintos órganos del cuerpo, con todo lo que se ve, lo que se puede palpar, lo que se puede medir en un examen, en una radiografía. Pero yo trabajo con lo que nadie ve, con las energías. Y que casi que es tan o más importante que eso que vemos y podemos tocar. Muy valiente, me parece. Trabajar con algo que nadie ve. Y que como nadie ve, pues, como que no se sabe si está ahí o no está ahí. Como que genera dudas. Como que no se sabe bien cómo medirse. Y tuvimos una conversación muy interesante. Aprendí muchísimas cosas. Pero además también estuvimos en tratamiento de limpieza energética. ¿Cómo les parece un médico tradicional? Y bueno, de eso les voy a hablar hoy. De eso que no se ve, pero que todos, bueno, que algunos sabemos que está ahí. Otros lo hemos sentido, pero no lo tenemos tan claro. Otros lo niegan porque tienen miedo de hablar del tema, porque no tienen idea de qué es. Pero finalmente conocemos, conocemos muy poco, yo creo, ¿no? Conocemos solamente un pequeño porcentaje de lo que realmente es energía y no podemos ver, palpar de la misma manera que la materia, aunque la materia también es energía. Hay muchas personas que trabajan realmente profesionalmente con las energías de las personas, sanándolas, curándolas, curando los cuerpos, curando las emociones a través de la energía. Personas que desde distintas áreas lo hacen y hacen sanación energética. Yo he estado en muchos consultorios como paciente y puedo dar fe de que funcionan todas las técnicas, que he sentido muchos beneficios de haber estado sanando mi energía y que me he dado cuenta de cómo sanando mi energía también puedo sanar mi cuerpo y viceversa. Un cuerpo bien proyecta una energía o irradia una energía que está bien y que está sana y al contrario. Y bueno, como me gusta tanto, me apasiona tanto este tema, hace exactamente un año, con un par de amigos, esposos, ellos entramos a hacer el primer nivel de algo que se llama sanación pránica. Hasta ese momento yo conocía otras técnicas y formas de sanar, pero no la sanación pránica. Me apasionó, me llamó muchísimo la atención y entre hacer ese primer nivel de los cinco niveles que hay de sanación pránica, en el mundo hay muchas que se dictan muchas clases de sanación pránica de esa escuela y en Colombia hay una asociación de sanadores pránicos. No saben lo fascinante a medida que iba avanzando y todo lo que iba aprendiendo sobre el tema y la importancia ya que le fui dando. Sin embargo, al tema de la energía o al área de la energía, yo empecé a darle un poquito más de atención o ponerle un poco más de atención unos años atrás. Y entonces ya con esto entro al tema. ¿Ustedes se habrán dado cuenta, de pronto, empiezo por preguntarles, no sé, si cuando alguien está cocinando y está de mal humor o está triste y ustedes luego prueban ese alimento como que no les sabe igual? De pronto hay unos que no se dan cuenta porque no se fijan en los detalles, eso no está mal, pero hay gente que sí se da cuenta y como que dice uy, el ajiaco hoy le quedó raro o esa carne estaba muy salada, no sé. Nuestra energía se irradia la forma en que nos sentimos, las emociones que tenemos en absolutamente todo, pero hay cosas en las que se notan más, por eso les mencioné el tema de la cocina, pero también seguramente les ha pasado que llegan a un sitio, a un lugar, a una reunión o a veces al trabajo y salen cansados, rendidos, exhaustos y no saben por qué. Más que los días, más que los demás días, más que otros días, como que no es común y se preguntan, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy sintiendo así? O de pronto a veces se encuentran con alguien, conversan con esa persona, tienen un encuentro con esa persona y quedan tristes, como abatidos, como cansados. Bueno, estoy hablándoles de eso, de eso que no se puede ver, pero que se siente, se siente de muchas maneras y que se irradia de muchas formas. Vean, a nosotros cuando somos pequeños, cuando éramos pequeños, no nos enseñaron mucho de la energía, pero bueno, es que creo que no todas las personas que estaban en nuestro entorno, que son de las generaciones anteriores, no a todas ellas les explicaron, ¿no?, qué era la energía. Yo nací y crecí en un entorno en el que, bueno, y además en un país en el que esto de la energía se ve como con cierto recelo, como con cierto temor tal vez, porque no tengo ni idea por qué la religión o las religiones, algunas, pero en mi caso la religión católica, de donde yo, la religión que yo profeso, a veces es tan, a ver, quisquillosa cuando se habla de energía, o dice que no existe, o que eso es un tema nueva era, o que eso es malo. Si cuando uno sale a veces de una iglesia, pues uno sale recargado de lo que sintió en ese lugar, porque es un lugar en el que la gente, igual que la gente va a orar, ¿no? A veces sale cargado y triste cuando hay muchísimo dolor o una carga emocional muy fuerte en el ambiente, pero lo que quiero decirles especialmente sobre las iglesias es, pues los sacerdotes ponen agua bendita y, por decirlo, rocean o esparcen agua bendita en el ambiente, ellos no dicen por qué, por lo menos yo no le preguntaba a ninguno, pero lo hacen, y limpian con incienso y con muchas, no sé cómo llamarlo, elementos que ellos utilizan, queman y lo pasan por todo el lugar, no solamente lo hacen en Semana Santa, lo hacen después de muchas ceremonias y en algunos momentos pues están limpiando, ¿qué? la energía, pero no les gusta que otras personas hablen de eso o ellos no hablan tanto del tema, no, no he entendido por qué, esto es más como una pregunta que yo me hago, entonces, bueno, lo que quiero decir es que en mi casa, mi familia, a pesar de haber sido tan católica, nunca hablaba de ese tema, jamás se nos enseñó de la energía, limpia tu energía, qué tienes o no adentro, tu alma, tu espíritu, eso que emana, ¿no? ¿De qué está compuesto? Y pues en el entorno en el que crecí y en el que fui volviéndome adulta y en el que trabajé por muchos años era más importante la imagen personal, la apariencia personal, cómo se ve uno y además lo que uno irradia hacia los otros desde su parte física, desde su fachada, que lo que hay adentro. Eso no está bien ni mal, pero se le da demasiada importancia y cuando le damos mucha importancia a ese aspecto el otro se olvida o casi que o se olvida o se descuida o no existe, no nos llama tanto la atención. Así que esto les cuento porque no sé ustedes, pero yo hasta hace apenas pocos años empecé a conocer mi energía y qué es lo que existe dentro de mi cuerpo físico, más allá de eso que me decían en la religión que era alma y que se iba a condenar si pecaba, empecé a verlo como algo con mucha más importancia y me empezó a llamar mucho más la atención. Ese mundo interior que hay detrás de la fachada o dentro de la fachada y que a veces uno no lo conoce, no lo ve, no sabe de qué está hecho, pero es totalmente importante porque prácticamente eso es lo que irradias a través de esta fachada, no importa cómo te veas, te puedes ver muy bien, muy joven, muy bonito, muy apuesto, muy atractiva, lo que sea, pero si adentro no cuidas lo que habita tu cuerpo, si no cuidas no solamente tus órganos y tus tripas están bien y te cuidas y tienes buenos hábitos y estás saludable, sino que además cuidas tus pensamientos y tus emociones, pues eso se va a notar, no importa qué tan bien te veas físicamente, pero bueno, nunca nadie a mí me enseñó de eso, empezó a llamarme la atención, tal vez cuando empecé a enfermarme y a darme cuenta de que las razones por las que yo me enfermaba no eran solamente factores ambientales, hereditarios o simplemente porque yo no me cuidaba mi cuerpo físico, sino que también mi estado de ánimo, mis pensamientos y todo eso que habita dentro de mí no estaba bien y que de alguna manera tenía mucho que ver con cómo yo me sentía físicamente y ahí empezó esta búsqueda mía sobre sobre de qué está compuesto tu interior, y es lo que me trajo a todo lo que les hablo todo el tiempo, de eso hablamos, de lo que no se ve, de los pensamientos, de las emociones y de lo que hoy les voy a explicar, que aprendí especialmente cuando ya empecé a estudiar sobre sanación pránica con mucho más juicio y con mucha más seriedad, somos un campo energético, todo, todo a nuestro alrededor es un campo energético, hay energía con mucha información, de hecho si prendemos el radio pues aparece la emisora que nosotros ponemos o el programa de televisión que aparezca o si prendemos el horno microondas, pues todas esas ondas contienen energía, viajan a través del espectro en forma de energía y aunque apagues el radio o el televisor no significa que no estén ahí como flotando, porque si no cuando prendieras el radio o el televisor pues no aparecerían esas imágenes o esos sonidos, pero no somos conscientes de eso, así que hay información todo el tiempo a nuestro alrededor y esa información no son solamente esos mensajes que mandamos audiovisuales, también está compuesta esa información de nuestros pensamientos, todas nuestras creencias están ahí también, van flotando y van formando parte de la información que hay en el campo energético a nuestro alrededor, entonces hay información no solamente que emana de los seres vivos que pensamos como nosotros, de la misma manera que pensamos nosotros, sino de los seres vivos que existen de otra forma como la naturaleza, los animales, los minerales y que también piensan y piensan y tienen un proceso de pensamiento totalmente distinto, todo eso está ahí aunque no lo podamos tocar y tenemos un campo energético interior que por supuesto está absolutamente conectado con el externo, aunque parece que haya un límite que es la piel o los objetos, el límite, el límite, pues está totalmente conectado, está delimitado por las formas pero está totalmente conectado, no hay separación, creemos que hay separación porque cada objeto está delimitado por lo que lo compone materialmente, en forma de materia, pero realmente no, así que toda la energía que está flotando por ahí en el ambiente entra a mí, forma parte de mí, deja alguna secuela, información, un mensaje y vuelve a salir también, y de mí también sale y entra, y se intercambia y se intercala y se fusiona con esa información de los demás, y esa información como les decía son pensamientos, son mensajes, son palabras que quedan ahí en el ambiente, pero también son emociones, tristeza, alegría, rabia, dolor, felicidad, excitación en todos los sentidos, todo eso está por ahí en el ambiente, así que hay un campo energético interno, otro externo que están intercalados, cada uno de los objetos que hay, órganos o todo lo que es materia, emana su propia energía interior, entonces vamos ya como un poco a enfocarnos o a ser más específicos en el tema del cuerpo, mi hígado tiene su propia energía y emana su energía, mi hígado, mis riñones, mi páncreas, mi cerebro, qué pasa que si mi hígado está enfermo o mis riñones tienen algún problema, no están funcionando muy bien, la energía que emanan es energía un poco enferma o contaminada de eso que está enfermo, así que esta energía que sale de mi campo interno y se alcanza a ver un poco hacia afuera y que muchos lo llaman aura y realmente también si se ve como el aura o se siente como el aura, va a tener esa información, la de el hígado no está funcionando bien porque la energía que me está saliendo de tu hígado es energía contaminada, me está mostrando que o está débil o está congestionada, etcétera, pero también adentro nuestro cuerpo funciona igual, si mis emociones no son buenas, si estoy muy asustada, si tengo mucho miedo por ejemplo porque perdí mi trabajo en la pandemia y entonces ahora no sé cómo me voy a sostener, todo ese miedo allá adentro está flotando en mi campo energético interno, en mi energía interna y empieza a buscar por dónde salir y de dónde canalizar y dónde ubicarse y entonces esa energía, esas emociones van flotando, flotando, flotando y de pronto se incrustan en el hígado, así que yo mismo tengo la capacidad de influir sobre mis propios órganos a través de la energía que sale de mis pensamientos y de mis emociones, depende de cómo sea y empieza a contaminarla, a contaminarla, a ponerlo pesado hasta que él deja de funcionar totalmente bien. En el caso de la sanación pránica es básicamente eso en lo que se fija la atención, es en revisar cómo está tu campo energético para a través de él saber cómo está tu interior y poder limpiar esa energía contaminada que alcanza a salir de tu cuerpo para que teniendo esa buena energía, pues es decir, limpiando esa energía, el órgano se desintoxique o se descargue de esa información contaminada que tiene y en un proceso de medicina tradicional pues te puedas recuperar mucho más rápido o a veces si el síntoma es muy leve y no necesitas de la medicina tradicional pues solo se pueda mejorar, regenerar o componer. Es fascinante, los campesinos lo utilizan mucho en el campo o en las cosechas, ellos hacen sanación energética casi por intuición, así sanan a muchos animales o a veces quienes han estado en el campo y les han mordido algún animal o les ha picado algo se han dado cuenta de que una persona con conocimientos muy ancestrales de lo que es la energía puede sanarte poniéndote las manos encima o te puede limpiar el veneno de algo que te picó de una forma de esta manera, limpiando la energía que hay en el exterior y que quedó en el exterior de tu cuerpo. Es muy interesante, con las cosechas hacen lo mismo, ¿no? Por eso siembran en algunas épocas del año y por eso cosechan en otras y se fijan muy bien en la luna y en dónde está ubicada la luna y no sé, si hay un eclipse y en qué fase lunar estamos. Es muy interesante, ellos hacen sanación energética desde hace muchísimos años, 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 años y nosotros no les ponemos atención, no les ponemos atención tanto como deberíamos, ¿no? Nos distraemos más con otras cosas. Utilizan la energía que, ah bueno, unido a esto, ellos usan la energía que hay en el ambiente que es energía buena, energía vital, muchos la llaman ki, otros la llaman chi, otros la llaman prana y esa energía vital que recarga, que es buena y que es capaz de sanar está en el sol especialmente, en las plantas o en la naturaleza, en los minerales también y en la tierra, viene de la tierra. Y la utilizan para sanarnos. Por eso es que hacen agüitas de hierbas, que son las aguas de las maticas y las plantas que tienen sus propias propiedades, tienen sus propiedades medicinales y que al prepararlas botan toda su energía vital y todas sus propiedades ahí en esa agua o en esa infusión y tú te la tomas y puedes curarte. Es solamente convertir esa energía en algo líquido para poder tomártelo en tu cuerpo. Bueno, pues la sanación energética, la sanación pránica o la forma en que limpias la energía a través del prana es coger un sanador capacitado, casi que primero te limpia esa energía contaminada que está alrededor de tu cuerpo porque o estás contaminado de malos pensamientos, malas emociones o estás enfermo, la limpia primero y luego trae un poco de ese prana o de esa energía pránica, de ese chi o ese ki y lo pone en el lugar en donde has estado débil energéticamente o te acaba de hacer una limpieza para poder irradiarte un poco y hacerte esa sanación de esa manera. Ayuda mucho. A veces solo, solito funciona, pero ayuda mucho en cualquier proceso de medicina tradicional o de esa sanación tradicional. Bueno, pues esto para explicarles un poco cómo he estado aprendiendo yo que esta energía existe y por qué es tan importante. Bueno, pues la nuestra, la que está en nuestro interior, ya se los decía, emana o sale de nuestros pensamientos y aunque todos digamos que sabemos que de qué están hechos nuestros pensamientos, yo cuido mis pensamientos, hay que ser positivos. De nada te sirve si piensas, si piensas, que pienses positivo, si a la vez por dentro estás sintiendo negativo. Es como contradictorio. Entonces de nada, de nada sirve que tú digas pienso positivo, soy positiva, yo puedo, yo soy la mejor. Bueno, además cuando uno empieza a empoderarse de esa manera, el que está empoderando es el ego, pero no al espíritu, bueno, el espíritu no necesita empoderarse. Digamos que no está, no está recordándose quién es, es la forma yo creo más correcta de decirlo. Cuando estás diciendo que piensas positivo, tú le das ánimo a todo el mundo, eres optimista, pero por dentro estás sintiendo miedo, te caen mal los demás, no eres capaz de ser empático ni comprenderlos, juzgas a los otros aunque no digas nada, vives de malas pulgas, pues no estás haciendo nada realmente. Todo tiene que estar equilibrado adentro para que pueda generar buenos efectos hacia afuera. Por eso es tan difícil mantenerse bien, bien, con bienestar interior, ¿no? Bueno, pues es bien importante. Primero tener claro que todo lo que hay en nuestro entorno, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene la capacidad de afectarnos positiva o negativamente, porque trae información que a mí me llega, consciente o inconscientemente, y eso va a afectar mis emociones, mis pensamientos, va a intoxicarme o va a contaminarme, o todo lo contrario, me va a ayudar a limpiarme, a descontaminarme o a sentirme mejor, y viceversa. Todo lo que yo produzca adentro en esta maquinita allá y acá, por ponerle un espacio físico, pero todo lo que esté adentro, toda mi información, tiene la capacidad de salir, de irradiarse y de ir hacia afuera, aunque yo no diga una sola palabra, aunque me quede quieta en un solo lugar, tiene la capacidad de irradiarse y a afectar al que primero se le atraviese. Por eso ustedes pasan al lado de una persona que no necesita decirles nada y ustedes ya dicen, uy, como que con esta persona no quiero hablar, está mandándote la información de lo que está dentro de ella. Y hay personas que tienen tanta fuerza con sus emociones, todos tenemos poder con nuestros pensamientos y emociones, pero hay gente que le pone como tanta pasión a lo que siente, que es capaz de pensar cosas malas de ti, tener malos pensamientos o emociones hacia ti porque se enojó por algo que hiciste, bueno, por lo que sea, que es capaz de aminorarte tu estado de ánimo, afectar tu estado de ánimo y hasta enfermarte. Si tú estás distraído, si no estás atento y si tú no tienes tu energía interna o tu campo interno energético, no está bien, no está óptimo, no lo has cuidado, por ahí es por donde vamos. Eso era lo que quería decirles. Bueno, pues ya que les expliqué esto, ¿qué puede causar esa mala energía que viene de afuera o que sale o que emana de adentro? Muchas cosas. No solamente se identifica, primero hablemos de cómo se identifica, no solamente se identifica porque me siento cansado, estoy bajito de energía, es que estoy cansado o cansada, no solo se identifica con me siento como enfermo, no sé, me cayó mal algo, no sé, era tal vez como estoy como intoxicado, intoxicado, no solo se siente con fragilidad o debilidad y no solo se siente de mal humor, como estoy de mal humor, es que hoy no estoy de buena energía, estoy, no sé, tengo mala vibra. No solo se siente así, la energía contaminada en ti, se siente de muchísimas maneras, cada uno de nosotros puede ir identificando las suyas propias, la forma en que esa mala energía allá se revuelve y se siente, pero cuando uno se enferma, les voy a dar como algunas pistas para que lo tengan claro, cuando uno se enferma o tiene un síntoma físico, dolor, contracturas, espasmos, es porque hay energía contaminada dentro de ti y muy probablemente hay energía contaminada a tu alrededor. Entonces ya son señales de si me enfermo mucho o si me estoy enfermando o si me siento mal o si algo me duele, pilas, cómo está mi energía adentro, cómo está esa fuente energética mía de vida y con qué me estoy conectando hacia afuera, porque definitivamente estoy contaminado. No importa cómo se manifiesta esa emoción negativa, no importa si es rabia, si es tristeza, si es irascibilidad, si es miedo, si se siente como depresión o decadimiento, no importa. Todas esas energías, todas esas emociones que son negativas te están diciendo, oye, de dónde estás, cómo estás alimentando tu campo energético interior, qué hay en tus pensamientos, qué hay en tus emociones, qué es lo que está pasando adentro, pero también te está diciendo una emoción, hay algo en tu cuerpo, que hay algo que se debe estar acumulando en tu cuerpo, una energía, tu propia energía contaminada debe estar acumulada, debe estar densa, debe haber poca, porque si no, no te estarías sintiendo así. O también puede decirte, pilas con tu entorno, mucho cuidado con las personas con las que estás o el lugar en donde estás, porque seguramente alguien está siendo una fuente de producción de energía contaminada, por llamarlo de una forma lo más neutro posible, y te puede estar afectando a ti. ¿Cómo? Con esa tristeza. La tristeza se contagia, así como la alegría. La depresión o la rabia se contagia, así como la euforia. El miedo se contagia. Así que estar al lado de personas que son fuentes que emanan demasiado ese tipo de pensamientos y emociones puede terminar a nosotros también pegándosenos. Y esto no se trata de rechazar a las personas que en ese momento están contaminadas o intoxicadas o se están sintiendo mal, por llamarlo de alguna forma. No, no se trata de rechazarlos, ni de oírles, ni de decir, ay, qué persona tan tóxica, ay, es que usted es muy tóxico, ¿sabe qué? No quiero hablar con usted, váyase. No, hay que comprender, primero que todo, porque a esa persona le puede estar pasando algo de lo que ni siquiera se da cuenta y por eso se está portando así, a otra cosa es que yo deje que eso me afecte. Y en eso es en lo que debo estar alerta. Pero no es para rechazar al otro. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo le digo tóxico al otro, le estoy botando de esa misma energía contaminada, con mis malas palabras y con mis juicios. Cuando yo digo, ay, no, váyase, usted de verdad, qué mala vibra, ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy respondiendo con mala vibra. Bien, entonces, un poco como para ir profundizando sobre qué hacer cuando eso pasa a nuestro alrededor. Cuando no duermes bien, si no estás durmiendo bien porque tienes insomnio, te levantas mucho en la noche, das muchas vueltas, no puedes quedarte dormido fácilmente, tu campo energético está siendo afectado por algo o por los objetos que hay a tu alrededor. Tal vez hay mucha energía a tu alrededor prendida, el televisor, el computador, los celulares, etc. Y esto no está dejando que mi campo energético interno recargue, descanse, libere y yo pueda dormir bien. O puede ser que yo duerma mucho, demasiado, y que me levante cansado y me levante o cansada y diga, pero, pero, ¿por qué me siento con esta pesadez? ¿Y qué pasa que no me cuesta abrir los ojos, tener ánimo para salir a trabajar? Hay algo en tu campo energético interior y hay algo en tu fuente de energía interna que no está funcionando como es. Hay algo que te está afectando y tienes que ponerle atención. Desde que te enfermaste y ya sabes que no hay enfermedad que no esté relacionada con que el campo energético interno esté afectado, ya les expliqué por qué, más o menos, a mi manera espero haberlo hecho bien. Pero no solamente eso indica, indica qué pasa, qué está pasando en tu vida, en tu entorno, que a la hora de dormir tú no logras descansar, sino que tu energía cada vez está más pesada y no logras recargarla, ¿no? Descargar para volver a cargar. Hay que tener mucha atención o hay que ponerle mucha atención a las actividades que estamos realizando, a las que nos vemos impulsados a realizar más, porque eso también dice cómo está mi campo energético interior, cómo está adentro mi propia prana, por ejemplo, o mi energía vital. Ejemplo, si últimamente estoy haciendo muchas actividades para evadirme a mí, evadir una conversación, evadir una relación, evadir mi propia situación, hay un problema con tu energía. No está mal que nos sentemos a ver series de televisión o películas, pero cuando se nos van los días en eso y terminamos adictos a sentarnos a ver televisión todo el tiempo y no equilibramos nuestras actividades, hay algo ahí. No es solamente como, ay, las series son muy buenas, yo no tengo nada que hacer y ahora en pandemia me quedé sin trabajo. Y no es un regaño, es que estás evadiendo algo que es muy importante y hay algo en tu energía que no debe estar muy bien y tú estás tratando de evadirlo. Pero esto es solamente lo más inocuo que les puedo mencionar porque hay otra serie de actividades que también nos indican que la energía adentro está, una amiga dice, está podrida. Ella lo dice muy a su manera, pero me parece apropiado decirlo y es cuando hablamos mal de los demás. Hablar mal de los otros, echar chisme, estar siempre criticando al otro y cayéndole encima. Realmente lo que dice es que hay algo mal en mí. ¿Qué es lo que me está pasando? Que me siento impulsado a ver todos los defectos de los demás y a ver solo lo malo de los demás y a estar esperando que se equivoquen para caerles encima. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué es a eso a lo que me veo impulsado o impulsada a hacer? Discusiones, Demasiadas discusiones claramente tienen que estar diciendo de algo dentro de ti que no está, que está bloqueado, que está contaminado, que está congestionado, hay algo adentro y también seguramente hay algo afuera porque los demás si se enganchan contigo tienen que estar igualmente contaminados como tú. Consumir cosas que nos hagan daño. Y aquí ya no estoy hablando de consumir demasiado dulce o comer mucho, aunque sí tiene mucho que ver en que estamos evadiendo emociones seguramente, pero tomar demasiado licor para estar, no sé, para ponernos o inducirnos a sentirnos más alegres o para que no nos importe tanto alguna situación. Tiene que decir algo de cómo está nuestro campo energético, de qué es lo que está pasando en nuestro interior y no nos damos cuenta o las personas que utilizan las drogas también para, calmémonos un ratico. Y no estoy criticando nada porque cada quien toma las decisiones que quiere con su vida y hace lo que quiere. Pero cuando estamos utilizando o estamos utilizando demasiado alguna sustancia para evadir algo en nuestro interior o para nosotros inducirnos a estar en un estado en el que, al que no podemos llegar solos y también ahí podemos meter los medicamentos, es porque hay algo ahí en el campo energético que nosotros, no es sólo para darnos cuenta de que no está funcionando bien, sino de que nosotros tenemos el poder o podríamos arreglar o ajustar si lo identificamos y así podríamos ayudarle a nuestra mente, a nosotros mismos, a nuestro ser a sentirse mejor y no tener que utilizar tantas ayudas externas porque finalmente pues ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de aprovecharnos y disfrutarnos como somos y somos una fuente de energía amorosa, bonita, creativa, inagotable. Por supuesto, hay muchos factores externos que a veces dicen bueno, yo me siento tan mal que como que ahorita no me siento que soy yo misma, como que no me dan ganas de cantar, bailar, escribir, componer música como antes, crear las cosas que a mí me gustaban, seguramente, pero si tú empiezas a tener el control de tu campo energético y de lo que lo compone, pues puedes lograr hacerle contrapeso a eso que está pasando en tu exterior, ¿no? Y una última señal de que tu energía está, como dice mi amiga, podrida, o sea, hay algo ahí mal, es si empiezas a notar que las demás personas te evaden, te repelen, te sacan el cuerpo, ya no te contestan el teléfono, te cuelgan rápido, te miran como, ay, qué jartera, otra vez Silvia llamando a decirme lo mismo de siempre, y otra vez quejándose, y otra vez la misma cara, es por algo, no son los demás, hay algo en ti que los está repeliendo, ellos están sintiendo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando les decía, bueno, a veces uno se acerca a alguien y uno dice, uy, yo no quiero estar cerca de esa persona porque está como, no sé, irascible, en fin, a veces somos nosotros los que hacemos, creamos eso en los demás y los hacemos que nos repelan, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos porque eso nos dice algo, bueno, si estas personas me van, ya no me invitan, ya no me llaman, si mi novio o mi mamá se queja tanto de mí, puede ser un poco que se estén quejando, que sean unos quejetas, pero puede ser otro poquito que tienen la razón, es un poco hacer el equilibrio y pensar hasta dónde de pronto soy yo y en qué punto empiezan a ser ellos, pero hay que darnos cuenta de si de pronto las otras personas se comportan de esa manera con nosotros, son duros con nosotros, nos pelean, nos discuten, más allá de que nos sacan del cuerpo y nos evaden, es porque están enviándonos de vuelta un poco de esa misma energía que nosotros emanamos hacia ellos. luego, es un indicador de que en el ambiente algo no anda bien, en la interacción, un poquito como en los dos. ¿Cómo limpiar esta energía después de haberla identificado? ¿Cómo limpiarla? Pues primero hay que identificar esa energía que nos está, la fuente que nos está contaminando o la fuente que nos está drenando, porque puede ser que nos contamine, nos ponga mucho, nos llene de mucha carga, o puede ser que nos drene, que es cuando nos sentimos exhaustos, cansados, abatidos, tristes, desconsolados. ¿De dónde viene esa fuente? ¿De qué? ¿De adentro? ¿De mis pensamientos? ¿Estaré siendo muy negativa? ¿De mis emociones? ¿Será que hay cosas allá que yo no he procesado y no he sanado y no he evolucionado bien? ¿De afuera? ¿De lo que hay en mi entorno? ¿De los sitios que estoy frecuentando? ¿De las cosas que leo? ¿De la información que consumo? ¿De demasiadas noticias? ¿Puede ser? ¿De las relaciones? ¿De dónde viene? Tal vez las relaciones que tengo. Entonces me pregunto ¿cuáles son las relaciones en las que no estoy funcionando bien para saber si soy yo, si somos las dos personas que entramos en un juego de... es a lo que llaman las relaciones tóxicas? Una forma de relacionarnos demasiado dañina, nociva para los dos, para las dos personas, quien sea. De las relaciones, de las personas y de cuáles personas y por qué, ¿no? Para saber también quiénes son esas personas que comparto y si puedo hacer algo para ayudar a esas personas o si no, por lo menos hacer algo para ayudarme a mí y es no dejar que su energía me contamine. De los entornos que frecuento, de los sitios a los que voy, de los lugares a los que llego, de los alimentos que consumo, alimentos, sustancias, información, la música que escucho. Miren que hasta cuando empecé a estudiar y a analizar más el tema de la energía yo no me daba cuenta de lo que la música, la música y todo lo que ve, lo que consumes a través de los ojos, lo que te llega a través de los sentidos, música, noticias, películas, influye en tu estado de ánimo. Como que uno sabe pero como que no se da cuenta de qué tan grave es. Entonces uno ve una película y ve que la pareja que el protagonista de la película rompió y uno llora y se acuerda de todos los rompimientos que ha tenido. Uno canta y entonces de pronto termina sintiéndose como la canción que está cantando y uno dice es que es música, no sé, música triste, canción, telenovelas, en fin. Pero, ¿saben? Una parte de nosotros se está creyendo el cuento. Si no, no sería capaz de producir esas emociones o de recordarlas o recrearlas o traerlas. Entonces cuidado porque estamos alimentando ese campo energético con cosas que no son tan positivas. Cuando yo era adolescente tenía un vecino al que le gustaba mucho la música fuerte, rock, pero no era rock. Era una música muy fuerte, pesada, como, no sé si hay un nivel más allá del heavy metal, no recuerdo si hay, ya se me olvidó, pero era una cosa muy fuerte. Realmente lo que yo escuchaba eran no canciones, no era canciones, esto no es una crítica, les estoy contando, no era lo que la persona cantaba ni la letra de las canciones, es que gritaban, eran personas tal vez que estaban como alaridos de dolor y de rabia y yo así lo sentía y lo escuchaba y yo decía, bueno, yo que al principio decía pero ¿qué le puede gustar a mi vecino de esta música? lo único que hace este señor ha hecho es gritar, pero gritar como como un animal revolcándose, no sé, porque lo están lastimando, unos gemidos realmente dolorosos, pues no era solamente eso, no era que me preocupara lo que mi vecino escuchaba y por qué, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que cuando yo escuchaba esa música por accidente, yo me ponía de muy mal humor era capaz de contagiarme de seguramente la emoción que estaba emanando de eso, pero eso se los digo no para criticar el tipo de música, es para que se den cuenta que todo, 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 todo influye en su energía, en su estado de ánimo, en su bienestar interior, como sea que lo quieran llamar, todo, lo que escuchan y se dan cuenta, lo que no, la música, absolutamente todo, esta es la manera de empezar a limpiar la energía, identifica cuál es la fuente porque si identificas la fuente la cambias, la cambias, la eliminas, haces algo, si esa fuente es una relación o una persona, mira a ver qué puedes hacer, habla con la persona, mira a ver si hay algún cambio que se puede hacer, algo que puedan hacer los dos o las dos para solucionarlo y si tal vez puedas tú ayudar a la persona y si no la puedes ayudar pues tú también tienes el derecho a no contaminarte o a no dejarte contaminar de eso y con mucho amor y respeto por lo que sea que el otro está viviendo y por ti mismo tomar decisiones o tomar acciones que por esos momentos te ayuden a estar en paz y a estar mejor. Bueno, y para finalizar, ¿qué es importante? para poder limpiar la energía ahorita si quieren y tienen preguntas les puedo agregar tienen que querer desintoxicarse, darse cuenta de que su energía está mal, está contaminada, está baja, está débil, está fuerte, está cansada y querer desintoxicarse, asumir la responsabilidad, asumir la responsabilidad de que si la fuente viene de adentro yo la tengo que cambiar y que si es externo yo también me estoy poniendo o me estoy exponiendo a esos factores externos que están dañando mi energía. Entonces, hay que tomar acciones, comprender a la otra persona, comprender eso que está, esa relación o ese entorno que me está causando a mí, me está dañando la energía y no responderle con la misma energía porque si no, no estoy haciendo nada. Comprender y tomar acciones yo. Esas tomar acciones a veces es tomar distancia, dejar un espacio de un tiempo mientras la otra persona se compone, se siente bien, dejar de hacer eso que te daña, dejar de consumir eso que te contamina, algo que funciona muchísimo, mucho, mucho y no por haberlo dejado casi de último es menos importante. Orar ayuda mucho a limpiar la energía y meditar. Orar como sea que quieran en el idioma, que quieran en la religión que sea, siempre y cuando sea bonito lo que ustedes estén diciendo. Meditar que es tratar de poner su mente en blanco, bajar ese nivel de pensamientos que la mayoría son tóxicos y son negativos. Recitar o decir afirmaciones y mantras positivos, claro que ayuda. Hay gente que se ríe de eso pero no, porque de tanto que te lo dices, de tanto que lo piensas, de tanto que lo repites, empiezas a creértelo y empiezas a sentirte mejor. Así como yo me ponía triste y de mal humor cuando oía al señor de mi vecino con esa música estridente y los gemidos, pues así mismo cuando oyes todo lo contrario también eres capaz de contagiarte de eso y acondicionar tu entorno porque los espacios físicos recuerden que el campo energético no solamente es interno sino externo, así que todo lo que yo deje aquí a mi alrededor si yo acá tengo una discusión con alguien aquí en mi entorno de mi casa muy fuerte y nos decimos cosas horribles y esa persona se va la energía por un tiempo el campo energético de este lugar queda contaminado de esas emociones y palabras y todo lo que se dijo y lo que pasó así que cuando alguien pase por ahí pues es capaz de llegar a sentir eso que pasó y que se sintió en ese momento pero también por eso se dañan las matas se mueren las flores los animalitos se enferman porque esa energía queda ahí circundante en el ambiente y afecta a todos los demás así que tenemos que ser responsables los espacios como se limpian cuando ya pues primero trata evita llegar a tener que explotar de esa forma desintoxicarte más o menos evita que para tener que desintoxicarte de las malas emociones y malas energías tengas que vomitarlas no llegues hasta ese punto si las identificas adentro puedes hacer muchas acciones internas que te ayuden como orar meditar como consumir alimentos que te den más energía bajarle los alimentos que te cueste mucho trabajo digerir porque te quitan y te drena la energía consumir más alimentos que te hagan sentir mejor los alimentos orgánicos los alimentos vivos lo que hacen es que te entregan su propio prana y energía vital que ellos tienen entre más colores tengan esos alimentos más energía y nutrientes tienen para ti bajarle a las bebidas energizantes alcohólicas y hasta tanto café si se puede el café completo pues también porque eso por un tiempo te inyecta muchísima energía artificial y luego te drena te pone picos altos y bajos entonces tú mismo tratar de estar bien aprender a tramitar tus emociones y revisarlas adentro para que salgan en el momento adecuado de la manera adecuada y no las tengas que vomitar en una discusión horrible y dejar todo tu entorno contaminado y además tu herido o herida y la otra persona también aprender a manejar y controlar las emociones varios videos he hecho ya antes de esto así que no me voy a detener acá pero si ya tú hacer actividades que te hagan sentir feliz conectado con tu ser divino con tu con todo lo que es bonito en la creación cantar bailar cocinar dibujar crear pintar tejer hablar con alguien que tenga que sea optimista y tenga energía muy elevada muy bonita te puede ayudar pero eso te ayuda a mantenerte bien limpio alimentarte y hacerte sentir mejor de esa buena energía descansar lo más que tú puedas para poder recargar tu cuerpo y todo ese campo energético adentro se regenere eso te ayuda a ti a estar bien tú contigo ya te hablé de los alimentos ya te hablé de las actividades o las acciones hacer ejercicio hacer deporte no se imaginan lo que es para poder como liberar toda esa energía pesada que puede estar congestionándote y así así puedes tener espacio para recargarte con muy buena energía y tu cuerpo mismo va a producir muchas sustancias que te hagan sentir mejor limpiar tu energía como las sanaciones energéticas ayudan mucho y hay muchas técnicas ya se los dije eso les puede ayudar muchísimo tomar buenas infusiones para tener y tomar la energía de las plantas que viene de las plantas conectarse con la naturaleza porque ahí todo el mundo se ha sentido recargado cuando va a la naturaleza pues es eso ahí dejas le entregas a todo tu entorno que tiene poder mucho más grande que tú para poder limpiarte y recargarte pero conectas te sientes mejor los baños con agua de sal marina de sal marina son buenísimos porque el agua es conductor de energía y la sal desintegra entonces cuando te bañas estás como limpiando la energía y si te pones sal si te sientes pesado cansado y de verdad congestionado muy cargado de energía esa sal va a desintegrar la energía que se ha quedado impregnada en tu cuerpo y te ayuda a sentirte mejor y mejor si lo haces antes de dormir y puedas dormir bien y recargar te dije varios la mayoría todos son fáciles y tus espacios se pueden limpiar de la misma forma con una buena música las velas de incienso los olores de incienso es más o menos lo que hacen los sacerdotes en las iglesias que les contaba al principio de este video que limpian con todo el incienso y pasan con esta no sé cómo se llama ese recipiente lo pasan por todas partes están limpiando la energía con esos olores están disipando y esparciendo la energía el agua bendita sirve para eso para los que crean en eso y sean católicos lo hacen los sacerdotes funciona también en las casas esas sprays aromatizantes que ayudan como a suavizar el ambiente pueden funcionar y estar bien de ánimo hace que tú produzcas tu propia buena energía que otra vez como que impregne el ambiente o le mande una nueva información al ambiente como que neutralice eso que se ha quedado esa información en ese campo energético bueno por ahora creo que esto es lo que en forma genérica traté de resumirles pero que tiene que ver mucho con el tema con este tema que quería tocarles les voy a dejar un artículo colgado lo pueden encontrar a partir de mañana en mi página silviacorso.com que habla más específicamente sobre la sanación energética sanar el cuerpo y las emociones a través de eso sanación energética y bueno si quieren hablar de este tema o de otros relacionados pueden buscar ahí mis sesiones personalizadas también en silviacorso.com y más contenido les voy dejando durante la semana así que se pueden suscribir aquí al canal que yo siempre aquí les dejo información en conclusión por favor sean conscientes a cada minuto de que ustedes son una fuente de energía inagotable de lo que ustedes quieran crear y que afuera hay un campo energético que aunque ustedes no ven está trayéndoles información constante y que tengan muchísimo cuidado con lo que ustedes emanan de ustedes y con lo que ustedes reciben y sean muy amorosos con esas personas que no son capaces de darse cuenta o que no es tan importante para ellos o que están tan mal que no pueden darse cuenta de eso que están emanando sean respetuosos y compasivos la persona está muy mal no tiene la culpa o a lo mejor ya se acostumbra a vibrar ahí y no se da cuenta no tienes por qué dejarte contaminar pero tampoco te tienes que convertir en esa persona bueno también tú de mala vibra y de mala energía y echándole vaina porque no se está sintiendo bien ese es mi mensaje esta semana voy a leerlos de paso rapidez porque hoy se me fue más del tiempo del tiempo normal pero quiero además del saludo saber si hay alguna pregunta que se me ha quedado por comentar y se las respondo sobre este tema antes de despedirme bueno vamos a ver qué hay por acá y vamos a empezar desde el final hacia al principio bueno vamos a ver aquí hay alguien que nos dice que prender hoja de laurel y sahomar sahomerio se llama que eso funciona muy bien sí y también saben hay gente que prende hojas de salvia la salvia es muy buena es un poco fuerte pero la salvia ayuda eso ayuda a los espacios el café no inyecta energía artificial dice Mauricio Rosero bueno exactamente no sé qué inyecta o no pero hay gente que toma café para sentirse mejor y lo que hace también es como no sé sus propiedades un poco psicoactivas hace que tú estés como muy activo muy despierto pero luego también puedes entrar a un pico bajo si lo consumes con mucha con mucha frecuencia Isabel hace un mes dejé el cigarrillo con oponopono Isabel qué alegría igual que yo ya te lo había contado yo les había contado en el oponopono que yo dejé mi adicción al cigarrillo gracias al oponopono y tú también me alegra mucho y te creo maravilloso Pilar la energía sexual de otras personas también contamina sí cómo limpiarlas ustedes ya sabrán cómo hacerlo definitivamente si tiene que estar con esa persona o no la persona tiene que empezar a emanar también los pensamientos que se tengan acerca del sexo influyen mucho vamos a ver qué más por acá el deporte equilibra a todos sí cuando los sacerdotes esparcen agua en la eucaristía nos recuerdan nuestro bautismo y cuando inciensan es la oración que se ofrece a Dios y llega al cielo Marina gracias Marina por también darme esa explicación ¿tienes algún video donde nos enseñes a orar Luz Marina? pues Luz Marina no una vez hice un en vivo en el que en el que empezando la pandemia yo meditaba medito por las mañanas pero empezando la pandemia me volví más juiciosa yo meditaba menos frecuentemente antes pero ahora sí lo hago todos los días y me dio por hacer un en vivo por la mañana en Instagram con algunas personas que se conectaron para hacer meditación he pensado volverlo a hacer y ponerlo acá ya que me lo estás diciendo entonces voy a buscar la manera y les cuento con anticipación para los que se quieran unir bueno a mi hermana le doy los buenos días y me va de corta conversaciones de Nina bueno sí seguramente le costará mucho trabajo hablar de cosas que le duelen o que son difíciles para ella hay que comprenderla y seguramente tendrá o podrá tener espacios si la quieres ayudar para poder hablar de lo que siente pero sabes lo que yo he aprendido de las personas de los expertos en psicología que siempre que uno quiere ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar pierde su tiempo que lo mejor es esperar a que la persona realmente pida ayuda es un poco difícil porque hay personas que somos un poco como tendencia salvadora pero todos queremos ayudar a otros pero la verdad no puedes hacer nada si la otra persona no se deja ayudar pero puedes abrir el espacio para que esa persona busque ayuda en ti o apoyo en ti o para que se dé la conversación que esa persona necesita Isabel desde Argentina que rico que te conectas desde allá programación neurolingüística si es posible reprogramarse escucharte Silvia mejora la energía y va que alegría verte por acá si la programación neurolingüística es buenísimo todos a veces tenemos una como aprendemos a comunicarnos con nosotros de ciertas maneras y no nos damos cuenta y no sabemos el daño que nos causa esa forma en que nos hablamos y esa comunicación que tenemos con nosotros eso ayuda mucho bueno vamos a ver la música tiene letras hoy en día tiene letras de baja frecuencia ahora me doy mucha más cuenta de eso sí sí hay que tener mucho cuidado también con la música que uno escucha o por lo menos ser muy atento para no creerse todo lo que la música dice o si no uno termina bravo o triste y no sabe ni por qué de tanto repetir hay un ejercicio muy poderoso para cambiar nuestra energía y es dejar de mirar los noticieros por un mes Martín pues sí hay muchas maneras de informarte y a veces sobrecargarse de noticieros a veces no es que sobrecargarse de noticieros no es bueno como sobrecargarse de nada ¿no? pero pues uno también tiene que ser consciente de cuáles son las maneras en las que uno se quiere informar y cuáles son las que son más útiles para uno y y de dónde busca esa información la fuente ¿no? hay factores externos son tiempos complicados para la humanidad que no ayuda mucho no obstante mantener una frecuencia y vibración alta ayuda a nuestro interior a nuestro interior y a nuestro exterior también Perla bueno hay algo que los chamanes llaman tensegridad para limpiar y equilibrar energías no Luis a mí lo que pasa es que siempre que encuentro estas palabras tan extrañas yo necesito saber de qué qué es lo que significan y no me escribiste qué es tensegridad yo necesito saber ya qué es eso y les cuento tensegridad vamos a ver interesante bueno la tensegridad es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua de modo que los miembros comprimidos no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados wow hay una foto me paré porque estoy con bajita carga vean esta es la foto de la tensegridad bueno yo sí quisiero informarme más sobre eso me parece súper interesante para los que también les llama mucho la atención buenísimo esto me acaba de anunciar mi teléfono que tengo muy poca batería así que no me puedo demorar mucho más yo tengo yo todo el día tengo sueño estrés dolores de espalda pues tienes que revisar cómo está tu campo energético interior porque sin duda tiene que estar descompensado pero también valdría bien que te hicieras un chequeo médico porque eso puede ser el síntoma de algunas enfermedades es lo que yo te digo aquí desde mi ignorancia Ángelo bueno vamos a ver qué más me están contando que viven con algunas energías y emociones negativas ya saben qué hacer sigan las recomendaciones yo siento la energía de mi hija cuando se pone de mal humor la siento es como muy fea y me alejo para que no me ponga mal Emilia sí es una buena opción pero pues Emilia aquí yo me voy a meter un poquito porque me lo estás compartiendo y es que es tu hija no Emilia está bien también querer protegerse de su energía de ella pero pero si averiguas qué es lo que le está pasando o tratas tú de darle una energía distinta a ver si en vez miren yo siempre he pensado que por muy fuerte que parezca ser el odio o la rabia que uno sienta o que exprese el amor siempre es más fuerte el amor es como lo que pasa es que sale de una forma totalmente distinta como un bálsamo como algo bonito que se esparce pero yo creo que es más fuerte que el miedo que la rabia que el odio que el deseo de venganza así que qué tal si intentas de pronto cuando ella esté así tratar de emanar hacia ella mucho cariño mucho amor mucho afecto que haya dentro comprensión para ver si por lo menos minimizas un poco se me está acabando de ocurrir pero pues es que estamos hablando de estos no importa cuántos años tienen pero son estos chiquitines que dependen de nosotros y que son nuestra responsabilidad su felicidad su confort y ahorita no estamos en unos tiempos muy positivos y ellos pues cada quien lo asimila a su manera tú eres libre de hacer lo que quieras pero puedes hacer el experimento y si lo haces me cuentas cómo te fue ¿puedo hacer dos meditaciones seguidas o no debo hacerlo? María Smith claro puedes hacer hay gente que medita tres cuatro horas al día hay gente que medita en las mañanas en las noches lo que te haga sentir mejor está bien ¿no? claro también tienes que vivir tu vida pero cuando no tiene tiempo para poder dedicarse y sentarse con mucho gusto Emilia prueba prueba y me cuentas cómo te va pero pues hay momentos o hay días en los que uno necesita como que meditar y concentrarse más que otros días bueno yo abrazo un árbol robusto y viejo para buscar mi sanidad en todo y he visto que si da resultados y si y ya sabes por qué porque los árboles y como toda la naturaleza emanan energía pránica que es energía vital sanadora o sea es buenísima Luz Adriana Moya ¿cómo estás? le luce ese verde Janet gracias miren que hace poco alguien me dijo usted siempre se viste de blanco negro gris sí no sé soy como muy monocromática me parece que es más fácil de combinar pero tengo algunas cositas de colores y de vez en cuando me las pongo y siempre me piropean gracias el alma es energía Maritza sí sí el alma el espíritu pues contiene energía que diría yo que es energía de la fuente creadora y la gente la fuente creadora es inteligencia es pureza es santidad es amor no me imagino que la fuente que haya creado todo sea totalmente distinta así que sí el espíritu es energía de pensamientos de información soy reflexólogo y también estudié Reiki les puedo decir que las energías sanan o enferman nuestros cuerpos por eso hay que ser muy consciente de ellas Martín gracias por ese aporte Martín muchas gracias si yo estoy de acuerdo contigo y gracias también tú por por hacer énfasis en esto para todo el mundo para los que están ahí escuchando bueno Luis Yepes dice que sale con energía renovada aquí gracias yo también y Carlos Echavarría que en los funerales claro hay mucha tristeza alrededor y uno llega y uno sale pesado cargado en esos casos es muy bueno salir y por ejemplo darse una ducha antes de dormir con agua agua tibia sal marina hay otro elemento pero ya no lo recuerdo que una vez una médica bioenergética me recomendó cuando estaba salía muy cargada de los noticieros muy cargada así como de energía contaminada ay chicos pero no sé cómo se llama no me acuerdo cómo se llama si no se los recomendaría bueno si si luego lo recuerdo se los menciono en otro en otro en vivo o aquí en la descripción del video no me acuerdo qué era pero ese también sirve para descargar eso funciona y luego hacer una actividad que nos guste oír una música agradable y poder levantar el ánimo porque sí uno puede salir como con la tristeza pegada de todas las personas con las que uno se encuentra allí en estos sitios si la comida cambia influye si la comida cambia influye mucho solo con un saludo suficiente para saber cómo están Rocío y no solo eso sabes Rocío yo creo que cuando uno está de mal humor es mejor no prepararle comida a nadie o cuando uno está triste porque no solo le impregna la energía lo pueden digestar y qué culpa tienen los demás si siempre es uno el responsable de lo que siente no es justo que uno prepare los alimentos de mal humor por eso también hay que tratar con cariño a las personas que nos alimentan es una frase que acabo de recordar de mi hijo cuando tenía más o menos unos yo creo que nueve o diez años y estábamos saliendo de hacer mercado con mi pareja y estaba él intentando mi pareja intentando casi iniciar una discusión conmigo por cualquier bobada me estaba como no sé como pullando la lengua y mi hijo que íbamos llegando a la casa y yo iba a preparar la comida mi hijo le hace la advertencia y dice yo de ti no pelearía con la persona que nos va a preparar la comida ahora o sea eso lo dice todo está claro bueno chicos vamos a ver qué más hay por acá ya estoy llegando a la parte del comienzo en donde todos se están saludando y alcancé a saludar a algunos mientras me conectaba y mientras eran las siete de la noche pues qué rico haber estado con ustedes compartiendo este tema qué rico recibir tan buena bonita y hermosa energía a través de de lo que ustedes me escriben y lo que yo alcanzo sentir acá que estamos conectados gracias por eso y trato de volvérselas también igual con mucha gratitud y con mucho cariño que pasen un resto de noche bonita limpien su energía sean más atentos con eso y pasen una muy buena semana nos vemos la próxima semana bueno no olviden pasarse por mi página para más contenidos e información besos buena noche ¡Gracias! ¡Gracias!